Muy buenos días, efectivamente me encuentro sobre la pista del Aeropuerto Internacional Toncontin y aledaño se encuentra la base aérea Hernán Acosta Mejía. Hace más de 30 minutos aterrizó la... Último momento. Burgos, ahí estamos observando el momento en el que en breves instantes será extraditado el hondureño Freddy Marmol hacia Estados Unidos. Ha sido pedido en extradición y este día ya, hoy las autoridades lo ponen al día, lo ponen a la orden de la justicia en Estados Unidos. Pero de inmediato ya vamos a retomar contacto con Arnold Burgos. Le presentamos...